En el marco de la tercera feria del libro infantil y juvenil, la cual se lleva a cabo del 12 al 21 de abril en la Alameda de León, Héctor Leiva Bendaño, presidente de la Unión de Libreros de Oaxaca, comentó que habrá distintas actividades como culturales, musicales y talleres de lectura. Mencionó que a través de 40 stands, los niños, jóvenes y público en general podrán encontrar una gran variedad de acervo y material didáctico. Hay una gama importantísima a través de 42 stands que tenemos, tenemos un mosaico de materiales que puede disfrutar el niño pequeño a través de un cuento, a través de material para colorear, a través de material didáctico, material para jóvenes y también para toda la población en general. Resaltó la importancia que los niños y jóvenes se encuentran en la lectura y al mismo tiempo destacó que aún mucha gente no se da cuenta de este tipo de acciones, pero que realmente se están promoviendo. Puntualizó que se debe dar un acercamiento hacia los libros, ya que en esta feria se pueden encontrar desde 20 pesos. Me sorprendió cómo los niños se acercaban con gran ilusión, con gran entusiasmo, precisamente para tocar y ver los niños, ¿no? Y se acercaban a los talleres sin que nadie los invitara, sin que tuviésemos que traer una visita guiada ni nada. Entonces es algo maravilloso, ¿no? Algo interesante. Es que realmente estamos promoviendo y que mucha gente no se da cuenta de esto. Por su parte, Hugo López Velasco comentó que la Secretaría de Culturas y Artes de Oaxaca da respaldo a este tipo de acciones que surgen de la organización de la sociedad civil y que no es un planteamiento ni una idea que surgió en la secretaría. Y esto es solamente el respaldo de la seculta a las acciones de la sociedad y a las políticas públicas y culturales, ya que acciones y propuestas como la de la Unión de los Libreros son bien vistas y bienvenidas en la secretaría. Es por ese motivo que se respalda este tipo de acciones. Con imágenes de Ricardo Añorbe, informó para Tiempo en Línea, Janet Chiñas.